Triste desenlace en la búsqueda de Mauro Héctor Kevin Martínez, de 21 años de edad. Fue encontrado muerto tras un intenso rastrillaje realizado desde esta mañana en la localidad de Villa Urquiza. El cuerpo del joven, quien llevaba 30 días desaparecido, fue hallado este mediodía en una zona de espesa vegetación en el área rural de la localidad de Villa Urquiza. El lugar del hallazgo está muy cerca de la zona donde Martínez fue visto por última vez el pasado 4 de febrero. Ese día, Mauro Martínez había ido a trabajar a una obra en construcción a las afueras de Villa Urquiza, donde este jueves se realizó un importante despliegue de personal policial a poco más de un kilómetro de la localidad de Paranacampania. Según había podido confirmar el ONCE, el operativo incluyó a perros de rastreo y uniformados con caballos. La información a la que accedió este medio pensaban sobre una posible autodeterminación, pero las pericias e investigaciones determinarán la causa de muerte de Martínez. Pasada la hora 12.15, la fiscal y el personal forense llegaron al lugar para el traslado del cuerpo. Cabe recordar que el rastrillaje se realizó desde esta mañana en un camino de brosa que ingresa al área rural, metros antes de la escuela número 40. El lugar donde encontraron al joven es una zona alindante a un barrio llamado Ojo de Agua. Allí se concretaron rastrillajes en una zona de monte y pastizales, cerca de una obra en construcción del mencionado barrio donde el joven trabajaba. Desde la comisaría de Villa Urquiza, precisaron que Martínez fue visto por última vez el pasado 4 de febrero en esa obra donde trabajaba y la exposición sobre su desaparición se realizó el 18 de febrero y comenzó allí la búsqueda. Pasada la hora 12.45 de este jueves, el personal forense comenzó el traslado del cuerpo hacia la morgue de Oro Verde. ¡Gracias!